Bomberos de El Salvador atendió un incendio en horas del mediodía de este viernes 5 de noviembre. Se trata de una bodega ubicada en la zona franca de San Bartolo, sobre el bulevar del ejército en Ilopango. En dicho espacio se almacenaba material plástico, lo que favoreció la rápida propagación del fuego, dificultando los trabajos de extinción de las llamas. Al momento del cierre de esta nota, los trabajadores han sido evacuados del lugar y ambos sentidos de la carretera panamericana permanecen cerrados. Bomberos tenía además ya controlado el incendio. Con imágenes de Carlos Cárdenas, este es un informe de Clarisa Ramos